Hola a todos, hoy toca hacer un book tag. Es el book tag de las portadas elementales y la verdad es que no he preparado los libros, tengo que ir buscándolos en las estanterías y en las cajas, así que no sé cómo saldrá. De todas formas, como llevaba ya tiempo queriendo hacerlo, tengo más o menos una idea de los libros que voy a coger. Este book tag trata de encontrar portadas que tengan los elementos, como por ejemplo tierra, agua, aire o fuego, y también de encontrar portadas con un color característico de ese elemento. Así que empecemos. En primer lugar, he pensado en la tierra porque se me hace un poco difícil encontrar un libro que en su portada tenga tierra, por lo menos entre los que yo tengo. Así que como no se me ha ocurrido ninguno, pues toca buscarlo. Ya tengo un libro con tierra, es Un largo camino de Irma Ferrer Vidal y bueno, es evidente, todo esto es tierra. Y estoy muy contenta porque lo he encontrado. Ahora tengo que encontrar un libro que sea de color verde. Y verde. Y verde. Y verde. Libro de color verde. ¡Oh! Este es verde, ¿no? No sé. Yo lo veo verde. Un verde verde. Ahora necesito un libro que tenga agua. Este sí lo tengo muy claro porque digamos que es la joya de la corona. Se trata de un viaje centro de la tierra de Julio Verne y podéis ver aquí el barco, el agua y todo así tan bonito. El siguiente paso es encontrar un libro azul. Ahí. La lección de ojos, alas para un corazón, bajo la misma estrella. Vamos, que no será por libros azules. Vale, vamos con uno dificilito. Hay que buscar un libro que tenga aire. Ahire. Les pares un momento que hay. Ahire. Ai, ni la India. Jajá, tengo. Tengo. El libro que yo he interpretado que tiene aire es este, el hogar de mis peregrines para niños peculiares. Y bueno, porque esa niña está flotando en el aire. ¿Lo veis? Aquí. Está flotando. Y lo que tengo que hacer ahora es encontrar un libro de color blanco. Un libro de color blanco. Para el último he dejado el fuego. Creo que es el elemento más fácil de encontrar porque si tenéis en casa Fahrenheit 451 pues tendréis fuego. Y un libro de color rojo pues yo he elegido el extraordinario ingenio parlante del profesor Palermo. Que es así, rojito. Pero no acaba ahí la cosa, no. Hay que encontrar un libro que tenga todos los colores. Blanco, azul, verde y rojo. Bien. Yo he cogido el pequeño ladrón de sombras porque tiene rojo, azul, verde y blanco. Así se acaba el book tag. Espero que os haya gustado y si queréis hacerlo por favor ponérmelo como vídeo respuesta porque la verdad es que me gustaría verlo. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!